¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Dos en la Ciudad a través del Instagram Live de The Clinic, en donde conversamos ya en esta segunda temporada con chilenos y chilenas que por algún u otro motivo han dejado nuestro país, ¿no? Han buscado sus oportunidades fuera de nuestras fronteras, nos cuentan sus historias, repasamos su carrera, ¿Cómo viven? Y averiguamos un poco más acerca de ellos y de ellas. Hoy tenemos una tremenda invitada, una actriz chilena que ha hecho muchas series en nuestro país. Está lista para protagonizar la nueva película de la directora Alicia Cherson, basada en un libro de Roberto Bolaño, ya nos va a estar contando acerca de eso. Y otra cosa que es sorprendente es que se acaba de graduar en el Conservatorio de Arte de Juilliard, de Nueva York, que debe ser una de las escuelas más exigentes y prestigiosas a nivel mundial para estudiar artes escénicas, ¿no? Vamos a estar con Lux Pascal ahora en breve. De hecho, vamos a tratar de contactarla de inmediato para que iniciemos la conversación, ¿no? Hacía mucho tiempo que queríamos conversar con ella y de alguna manera se prestó y estuvo dispuesta a participar de esta conversación. Así que vamos a ver si la ubicamos. La estamos buscando. No nos aparece en el coso. Lux, si estás por ahí, por favor, te pido si te puedes sumar a la transmisión de The Clinic para que te pueda yo pinchar, pum, y ya estamos conversando en instantes. Vamos a hablar de todas las series que ha hecho en Chile, las películas en las que ha estado involucrada también y acerca de su vida, ¿no? En los Estados Unidos, fundamentalmente, que es donde pasa la mayor parte del tiempo. Vamos a ver si la pillamos por ahí o la pillamos por otro lugar. Mucha gente saludando a esta hora. Muchas gracias. Catacal, Barbie Piare, y a todos los que están participando. ¡Épale! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación de Dos en la Ciudad a través de todas las plataformas de The Clinic. Estoy muy contento. Hacía muchas ganas que tenía ganas. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de tener esta conversación. Así que, hiperbienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo a todos? Muy bien. Yo también estoy muy contento de estar acá. Yo soy fan tuya desde el... Estoy con la CQC, así que... ¡Excelente! Este tiempo es pretérito. En blanco y negro, casi. Claro. Gracias en blanco y negro. No, pero yo todos los domingos me acuerdo con mi hermano Nicolás, que íbamos al colegio juntos. Me acuerdo que era lo último que veíamos antes de irnos a acostar. ¡Excelente! Los domingos, un clásico los domingos, perdón. Oye, ¿en qué lugar del mundo te pillo? Yo ahora estoy en Nueva York. Aquí tengo mi maleta recién llegada. ¿Ya? Y, bueno, pero vuelvo a Chile pronto a terminar una película que estaba grabando. Sí, pues. Vamos a hablar de ella, la película de la Alicia Cherson. Vamos a hablar acerca de este proyecto, por cierto. ¿Cuánto tiempo del año pasáis en New York, más o menos? ¿Estáis mucho ahí? ¿Estáis como instaladas ahí? Sí, en Nueva York. Yo generalmente paso la mayor parte del tiempo. Igual, como que curiosamente, lo que pasó, como a fin, fui para la Navidad del 2023 a ver a mi familia. Ya. Y después, como que repentinamente, no volví a Nueva York hasta ahora. Así como que fui a Los Ángeles, California. Hay que aclarar. Sí, sí, por supuesto. Porque nosotros también tenemos nuestros Los Ángeles, ¿no? Bueno, fui a Los Ángeles, California, y ahí estuve un tiempo, y después fui a Sundance a estrenar un cortometraje en el que yo estaba. Sí. Y después, después estuve en Nueva York como cinco días, y después volví a Chile, y después a Los Ángeles, y después a Chile, no sé, ¿no? Te lo juro que, de repente, estos tres meses del 2024 han sido muy, muy caóticos para mí. Ya, pero tengo la impresionación que es de mucho trabajo también, ¿no? O de posibilidades de trabajo. Sí, mucho trabajo y muchas posibilidades, pero fue como repentino. Eso fue un año. Oye, Lux, ¿qué hay de eso de...? Porque, claro, se tejen muchas teorías en torno a vivir en New York, ¿no? Hay gente que dice, claro, que Nueva York es una ciudad, la conozco también, una ciudad tremendamente estimulante para conocerla, para pasearla, es una locura, pero muy dura para vivirla, ¿no? Que es una ciudad muy agresiva, una ciudad difícil, una ciudad que tiende como a expulsarte, ¿no? De alguna u otra manera. ¿Cómo es vivir en Nueva York? ¿Qué onda eso? ¿Es verdad? Sí, o sea, yo definitivamente he sentido que la ciudad como que me ha... los primeros dos años, por lo menos, yo me sentía... o sea, no solamente que la ciudad me está tratando de expulsar, sino que yo quería expulsarme de ella, como que fue muy difícil adaptarse al ritmo de esta ciudad y a la cultura de la ciudad también. Y después de cinco años estando acá, me he dado cuenta que como que ahora como que se ha vuelto mi hogar, un poco como... o sea, volví... es divertido porque... o sea, está todo bien. Isa, la Isabel Orellana, que es una de las productoras de la película de la Alicia Cherson, yo le avisé que venía en Nueva York y todo, pero fue un poquito como... me escapé, así, porque igual estamos en la mitad de la grabación y yo aproveché que tenía un tiempo de descanso para poder venir, pero aparte que tengo que hacer trámites acá, como para... como que necesitaba mi escapatoria, como que estaba... ahora amo las... como que me encanta estar acá y estar sola, como... aprendí a vivir sola y a estar sola y que eso es lo que estaba buscando y ahora como que mi soledad es sagrada, ¿cachai? Como... Oye, ¿y qué encontraste? ¿Qué es lo que encontraste en esa ciudad que en un momento tendría como a expulsarte, que se te hacía difícil, que se te hacía cuesta arriba, digamos, y ahora estoy tan encontrada con Nueva York? ¿Qué sentís tú que cambió? ¿Cómo aparecieron más posibilidades, oportunidades? ¿Tiene que ver con lo laboral? ¿Más con lo personal? ¿Más con la misma ciudad? ¿Que le encontraste algún encanto que no habíais visto? Yo tiendo como a ser súper como... o sea, a mí me mueve más lo personal, ¿cachai? Como... es cierto que espero encontrar éxito profesional donde yo me mueva, donde mi instinto me lleve, ¿cachai? Pero prefiero yo estar cómoda antes de como... ¿me entendís? Como... quiero tener... soy súper pragmática en el sentido, como si tengo un plan, como... concreto. Claro. Voy a ir hacia un lugar, pero me moví a las... me cambié acá y... me aceptaron en esta universidad súper prestigiosa que es Juilliard y fue como... pero era una excusa para venirme e independizarme, y me di cuenta que yo vivía en una situación súper como... 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 Chile es un país súper chico al final, y es súper... y por más que lo critiquemos, es un país súper amoroso, ¿cachai? Como... mi familia estaba ahí, mi pareja estaba ahí, y tenía como todo muy como... no sé, tenía una vida un poco de cuentos, ¿cachai? Estaba súper cómoda. Y había trabajado un montón, y digo, estaba llegando a lugares como... que a mucha gente le cuesta llegar, a Pito desde estar trabajando un montón, ¿cachai? Pero sentía que... claro, me sentía como muy niña todavía, que no... no había... no me había encontrado a mí misma, entonces llegué a Nueva York como a encontrarme realmente conmigo lo mismo, como con lo bello y lo feo también, ¿cachai? Ajá. Y eso me ha traído mucha fortaleza interna, y estoy súper agradecida como de haber sobrevivido a la experiencia de adaptarse a la ciudad, ¿cachai? Bacán, bacán. Surfeando Nueva York se podría llamar esto. Exacto. Nombraste Juilliard, y cuando uno escucha entrevistas como a grandes actores y actrices, así, cuentan más o menos, que han hecho y por dónde han pasado, Juilliard como que aparece como un lugar, ¿no? Por donde los artistas más destacados del mundo pasan, ¿no? Tan solo para las artes escénicas, sino también para otras manifestaciones artísticas, ¿no? ¿Y dónde es el lugar? Cuéntate un poco, porque uno tiene la impresión de que es como más allá de la ilusión, que hoy, que increíble, las oportunidades, llegar a Juilliard, es decir, súper duro, ¿no? Porque ahí van los que, digamos, los que se la pueden también. Sí, sí, no. Yo definitivamente no sabía lo que estaba, a lo que me estaba como metiendo cuando audicioné, ¿ya? Ya. Y yo también estaba, estaba la misma que como que todo el mundo, como teniendo un montón de expectativas, nunca pensando que me iban a aceptar, ¿cachai? Como que lo dije un poco como, ya, quiero probar estas cosas, y en ese momento en mi vida tenía como una mentalidad súper como obsesiva de como si se me metiera con la cabeza lo tengo que hacer, ¿cachai? Como, entonces dije como, como, ay ya, como, esta es la mejor universidad, ok, ya, probemos, ¿cachai? Y también, digamos, en terapia, como, mi terapeuta me había recomendado, me dijo como, oye, ¿por qué no probáis? Como, irte a otro país, siento que te va a hacer bien. Y yo también súper diligente, ¿cachai? Como, sí, lo voy a hacer, ¿cachai? Ahí voy. Y, pero, como te decía antes, quería tener un plan concreto, y no sentía que había más, algo más concreto que como que te hacerte en una universidad de ese prestigio, ¿cachai? Es como súper, como si tengo, si tengo eso, y no, y mi carrera de actriz como que en un momento se fuma, ¿cachai? Voy a tener como un master's en Juilliard, y como en cualquier lugar me van a aceptar como para hacer clases, ¿cachai? Como, y bueno, y de repente estaba audicionando, y de repente estaba como en la oficina de la directora del programa, así como ellos entrevistándome interesados en mí, ¿cachai? Y yo sentía que ellos tenían como, tenían como un interés muy genuino, ¿cachai? Cuando tú entras en un lugar y dices, ah, ellos están interesados en mí, como, no es que yo esté, como, fue muy sorprendente esa sensación, como estar sentada en este lugar. Como que se invirtieron los papeles de alguna manera. Sí, y dije como, ¿qué? Como, no entiendo, alguien como, wow, como, no es que yo sea una persona tremendamente humilde, pero como que nunca he pensado que la gente está interesada amiga, ¿cachai? Es algo que tengo yo, como, dije como, ay, bueno, ok, ok, ¿cachai? Como, wow, me quieren, como que lo sentí. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sentiste? ¿Por qué creíste tú que se interesaron? Como, ¿cuál es tu, cuál es tu tesis, ¿cachai? ¿Qué es lo que apareció ahí, como en esa conversa? Yo creo que, lo que pasa es que yo igual audicioné como, yo llevaba trabajando harto tiempo en Chile, entonces como que, me acuerdo que, yo estoy en la Católica primero, en la Universidad Católica de Teatro, y como después me puse a trabajar, como que ya había pasado por varios como, filtros y como artísticos, ¿cachai? Entonces, estaba en un momento en mi vida, en el cual dije como, ¿sabéis qué? Me acuerdo que me lo dije a mí misma, dije como, sé que no soy la mejor actriz del mundo, pero soy una buena actriz. Como que me lo sabía decir, ¿cachai? Como dije como, sí, como, soy buena actriz, como, está bien, ¿cachai? Claro. Claro, ya, listo, soy buena, pero como, como, así que no sé, como un dentista dice como, ¿sabéis qué? Yo sé de dientes, ¿cachai? Como una hueá muy práctica. Ajá. Y esa como solidez me dejó como audicionar, como diciendo, como esta es la persona que yo soy, no voy a negociar la persona que soy, puedo adaptarme y todo, pero este es el artista que soy. Si es que quieren eso, yo feliz vengo para acá, pero si es que no quieren eso, entonces estamos perdiendo el tiempo, ¿cachai? Como los dos. Claro. Entonces, yo creo que eso me ayudó un poco como a enganchar su interés, ¿cachai? No sé. Oye, y creo que audicionaste, perdón, es una pregunta muy pedestre y parece enorme, pero uno, nada, me genera inquietud saber como qué es una audición en Juliet, ¿cachai? ¿Tuviste que tirar un parlamento de alguna película o de una obra de teatro? ¿Qué es lo que hiciste ahí para...? Bueno, me preparé durante un año como en el sentido de que tenís que en el fondo mandar, sobre todo a series extranjeras tenís que, o sea, siempre tenís que mandar un ensayo porque audicioné para dos universidades, audicioné en Juilliard y en Yale, y entonces para las dos como que había preparado ensayos distintos, ¿cachai? que son como cartas de... son como por qué quiero que más salen, ¿cachai? Sí, claro. Con muy gringo. Es todo que puede funcionar ahí, digamos, algo así. Claro, claro, ¿por qué yo, por qué quiero esto? ¿Cachai? ¿Ya? No sé cómo se dice en español, pero es como una carta de interés, como... Sí, 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 cachai perfecto. Y entonces, bueno, eso primero y después como estudiante extranjero tenís que como, a pesar yo tengo la ciudadanía, igual vivía afuera, entonces tenía que como mandar una pre-audición. Ajá. Con que elegí un monólogo contemporáneo, uno clásico y uno en tu idioma de donde tú vives, ¿cachai? Perfecto. Y... Ya, ¿qué quieres? Y después de eso me aceptaron para ir allá en persona y después estaba audicionando con ellos, con 300 otras personas, o sea, audicionan durante 15 días 300 personas al día. ¡Guau! Entonces, calcula tú cuánta gente es. Y quedan 10 o 20. Y quedan 18 de todo eso. Pero antes de esos 18 tenís que como, o sea, del día, en mi día de 300 quedaron 5. Y de esos 15, entonces sí que sumáis los 15 días, van quedando como, un día quedan 5, otro día quedan 8, otro día quedan 3, otro... Entonces, después de todo eso es que quedaron como hasta el día final como para la entrevista de que viven y te dicen como, te llaman para un callback weekend, que es como... Y tienen que pasar todo un fin de semana con los profesores y con los aplicantes como audicionando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, así como... Y como yo igual había estado en un conservatorio artístico, como que ya, o sea, la católica, al final las escuelas de teatro, a todo esto, a todos mis compañeros que están viendo que a lo mejor están estudiando en teatro en Chile, es súper parecido. Y igual, estoy preparada a esto. Ya, entonces no es tan servicio militar como uno supone, o sea, hay como cosas que más o menos están como en un plan común que tú reconoces, digamos, no es algo así marciano. O sea, igual digo que el nivel de exigencia sí era un poquito más elevado, lo bueno es que no me califican, ¿cachai? Entonces, como que no tenía notas y eso es muy agradable para el artista porque en el fondo no es como la matemática que tú tenías un resultado, ¿cachai? Sino que como hay muchas formas de actuar bien, hay muchas formas de interpretar algo que sea como verdadero, ¿cachai? Entonces, a pesar de que si, no sé, vos faltáis más de tres veces a una clase, te estáis arriesgada de que te echen de la universidad, nunca, si que estáis presente, nunca te van a, nunca vayas a probar un ramo, ¿cachai? Claro. Porque si no, es como, es contraproducente al proceso artístico pensar que estáis haciéndolo algo mal, como que es necesario que hagas, no sé, en qué es mal, ¿cachai? Claro, claro, obvio. O sea, si ya estás ahí, sigues el plan y no, en ningún momento se te corta, digamos, ni por una mala nota, ni cosas así. Bueno, me contaba que ni siquiera ponen notas. Uno supone que luego de pasar por ahí, me imagino que, y ya pensando en el proceso de audicionar para series, películas, allá para el mercado gringo o latino, por efecto, te da un tremendo pergamino, ¿no? O sea, haber pasado por esta escuela, yo me imagino que es algo que consideran los productores o las personas a cargo de los casting, ¿no? ¿Cómo ha sido hasta este momento, antes de Julliard, la toca de puertas, ¿no? Las audiciones y todo ese rollo, porque uno se imagina que toca cien y se abren tres, o se abren cuatro, ¿no? ¿Cómo es? Es muy complejo, es muy competitivo, ¿cómo es el mercado en el cual estáis como compitiendo para trabajar, ¿achai? Sí, yo creo que, no sé cómo, la plataforma que sí me dio Julliard para conseguir agentes por lo menos, y manager, que es súper importante tener agente y manager en Estados Unidos, fue que, en el fondo, al final del, 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 mi cuarto año, que es el último año, uno tiene una cosa que se llama showcases, y los showcases es como que tú preparas dos escenas, generalmente son escenas de a dos, en donde tú puedes como mostrar, tú, puedes hacer una escena cómica y una escena dramática, o una escena como trágica y una escena más drama, como realista, ¿cachai? Entonces, te mostras a ti mismo como artista, y después ellos como, y los agentes y los managers o directores de casting se interesan en ti y te ofrecen como representarte o cosas así. Entonces, eso, eso es muy distinto a Chile, como cuando yo egresé a la Católica, egresé en una hora de teatro con mis compañeros, y como que nadie está ocupado de como, fue más colectivo, ¿cachai? Más romántico. Entonces, acá es mucho más como, como, el egreso es una cosa, es como súper, como te lanzamos a la industria, ¿cachai? Como... Claro. Es imposible, y ahí sí sale como el espíritu competitivo muy fuerte, ¿eh? Sí, compiten mucho entre ustedes, entre las compañeras. Sí, yo, o sea, no voy a decir que es mentira, y obviamente, digo, yo no soy ninguna mosquita muerta, pero tampoco siento que, que, no, no sé, yo, yo no quería, yo no quería llegar con esa actitud, porque siento que no le sirva a nadie, como, igual, estás graduándote de una universidad, y al final, que tú, como que, le tires más la onda a una persona porque oye, estás siendo competitivo, no, 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 vas a pasar un mal rato tú y la otra persona también, entonces, pero a mí sí me sorprendió, yo dije, como, wow. Y a lo mejor, por ahí también digo, como, pucha, de repente yo tengo más privilegio, y por eso estoy más como segura en lo que estoy haciendo, como, tenía una carrera antes, ¿cachai? Claro. Y tengo un apellido que hace que ya la gente presta atención también, a pesar de que es mi apellido, nomás, ¿cachai? Claro, eso incluye, en cierto modo, o sea, ¿te ha pasado, ponte tú, que llevar el apellido Pascal, la gente como que pone una atención distinta en lo que vaya a decir, o en lo que estáis postulando, optando, ocurre, porque yo tengo la impresión que eso, en sociedades más evolucionadas y avanzadas, no, mucho, ¿cachai? Como tú eres tú, por la pega que haces, y ya, y claro, en países como los nuestros, o sea, si tú tenís contactos, o eres familiar, de un famoso, hiperfamoso, claro, eso sí influye. ¿A ti te ha pasado que la gente como, tú decís Lux Pascal y como que, ¿pasa? Sí, o sea, más que como decir mi nombre y la gente pone atención, como que, o sea, no puedo negar que ha sido como, es como que tengo conciencia que me ha ayudado, pero tampoco la tengo totalmente, ¿me entendís? Como, a veces siento que me ha podido, más puedo jugar un poco en contra, porque la gente tiene una expectativa, o de repente viene a acercarse a mí por acercarse a mi hermano, ¿cachai? Entonces como que, a veces puede jugarme en contra, y a veces no voy a negar que, siento que, o sea, yo fui hace poco a la premiación de los Emmys, gracias a que mi hermano estaba siendo nominado, y ahí conocí un montón de gente, que de otra forma no la podría conocer, entonces eso sí, eso ya es como, te abre puertas, te abre puertas un montón, ¿cachai? A pesar de que, obviamente uno tiene como, yo siento que esas oportunidades también llegan, cuando uno está preparado para que llegue, ¿me entendís? Como, no sé. Y... ¿Claro? Claro, como, o paviento, o como, es cuando, o cuando ya llega el momento, tú decís como, ya, como sé, es que puedo, tengo la confianza suficiente de como pararme al lado de una persona que está trabajando en la industria, y aún así tratar de convencerle al resto de que sé lo que estoy haciendo, ¿me entendís? Como... Sí. Y a pesar de como ir a Julian, en realidad, en la industria acá no importa tanto, como te decía, como Anaya, siento que sí que vamos en la realidad a las cosas como, no sé, yo siento que mi trabajo como modelo me ha traído mucho más como atención mediática que haber estudiado en Julian, ¿me entendís? Como... Claro. Es súper, está súper basado como en lo que la gente puede verlo, de repente, ah, como ella es muy chistosa, o, ah, ella es muy bonita, o, ah, ella es muy como, no sé, inteligente, o como habla cosas muy inteligentes, como que entra al tiro por como lo que puede, como lo inmediato, ¿me entendís? Claro, claro. Entonces, eso es lo que todo el mundo me dice, como, quiero ir a Julian para poder tener una carrera, y es como, no sé, yo creo que es por ti. Sí, poco. Oye, quería hacer una pregunta vinculada como con el tema de tu familia, ¿cachai? Ya que estábamos hablando a propósito de Pedro y lo que eso te puede, digamos, posibilitar también, ¿no? Leí muchas entrevistas para esta conversación de tu hermano Pedro, de Javiera, tu hermana, tuyas también, y me da la impresión que son súper como protectores los unos de los otros, ¿cachai? Como una cosa súper fraterna, que, claro, uno puede decir, es obvio, son hermanos, pero, pero, como que pude leer algo más, ¿cachai? Que va un poco más de una familia tradicional que se quiere, hay como una, como una comunión entre ustedes, y se cuidan de una manera, y se refieren al otro de una manera súper bonita, ¿cachai? Hay algo ahí que fraguó, que es súper choro, que tiene, que tiene una manifestación increíble, la protección, por ejemplo, o ese afán protector de tu hermano Pedro contigo, pero, pero tengo la impresión que se da entre todos y todas, ¿cachai? Cuéntate un poco de eso, ¿cómo es esa familia? ¿Cómo es ese, ese cuidarse, ese apapacharse, ese protegerse, ¿cachai? Sí, yo, como que, yo siempre, la, la forma en que nos, nos, nos queremos y nos protegemos como en familia, y, y como lo genuinamente felices que nos hace el, el éxito del otro, es algo que, que sí es, o sea, yo sentía que era como, que era como, natural en las relaciones sinos humanas, ¿cachai? Entonces, me pasó muchas veces que, no sé, pues, como, como cuando empecé a salir con gente, ¿cachai? Yo decía como, ah, yo, como si es que esta persona, me estoy enamorando a esta persona, yo quiero que le vaya increíble, como que nunca se me, nunca se me cruzó la cabeza el hecho de como, de que el éxito de una persona podría opacar mi, mi auto-percepción, ¿cachai? Obvio. Y siento que con nuestros hermanos tenemos mucho esa, como que, siento que cada uno tenemos como una idea tan sólida de quiénes somos, que también entendemos que cada, que lo que cada uno está haciendo como, nos encanta ver como, como la otra persona brilla. Claro. Y, entonces a mí me pasa sobre todo con mis dos hermanos grandes que son tremendamente exitosos, que digo como, guau, como, y se han sacado la cresta, ¿cachai? Sí, po. Que me produce un orgullo enorme, y ellos también saben que a pesar de ser como la más chica, ellos como que saben que me, no me, me tienen que dejar solita a hacer lo que yo hago, ¿cachai? Sí, po. O sea, te tienen que dar cancha, digamos, para que crezca ahí y todo el rollo, pero es súper bonito, porque uno podría pensar que la lógica es que del hermano y la hermana más grande hay una protección hacia la más chica, ¿no? Pero ocurre también a la inversa. O sea, leía entrevistas de Pedro, fundamentalmente, que el tipo decía que tu opinión o tu percepción respecto a lo que él hace, era para él capital y clave, o sea, te escuchaba con los cinco sentidos y más, ¿no? Eso es súper bonito. Sí. Y, bueno, cuando yo también aprendí, porque digo como, es divertido, porque uno como que de repente uno un poco en privado habla de la familia así, a mí me pasa lo mismo, yo de repente, pues no sé, pues hablo, hablo, o hablo de mi hermano así como, ¡ay, la Javiera! Es como, es la persona más, es la mujer más fuerte, más hermosa que conozco, y yo creo que no hay nada que ella haga que a mí no me guste, o lo mismo con mi hermano, ¿cachai? Y después hay personas como, bueno, ¿cómo estás ahí? Sí, como, así como, claro, como que no te expreso lo mucho que te admiro. Pero después cuando me di cuenta que yo también producía eso en mi hermano, como que liberé un poco más y soy mucho más consciente de que el amor hay que expresarlo, ¿cachai? Y la admiración es algo que se tiene que decir y se tiene que expresar y uno tiene que alentar, ¿cachai? Y no proyectar lo que uno piensa que el otro tiene que hacer, ¿cachai? Sino que dejar que el otro solucione solo, ¿cachai? Oye, y en algún lugar, más allá de esta fraternidad, de este cariño genuino y del protegerse y del cobijarse que tienen, que estábamos conversando de eso, ¿sentís como la máquina, o no? Como la presión, así, igual, ya que te dedicás, ya que participás de la misma industria con dos de tus hermanos, ¿no? ¿Sentís como la presión de ellos? Así como, puta, los hueones exitosos, ¿cachai? Como que les va increíble a cada uno en su rubro. Y tú decís, ya vos, ahí voy yo y tengo que empezar también, ¿no? ¿Cómo manejáis eso? Porque en algún lugar podría estar también. Sí, es divertido porque, o sea, yo soy una persona súper ambiciosa, como yo sé eso de mí, pero mi ambición está más vinculada a las ganas que tengo como de hacer y las ganas que tengo de actuar también, ¿cachai? No está vinculada como necesariamente a lo que hegemónicamente consideramos como el éxito, ¿entendí? Entonces, a mí me... Cuando mis agentes me mandan audiciones, yo digo, veo el proyecto y antes de ver como quién está, veo como el personaje que me está mandando y las ganas que tengo de hacer un personaje así. Y, claro, como que tengo mucha presión, pero no tiene que ver con él, porque muchas veces siento que esas presiones son cosas externas. Nunca siento que como... A mí me ha pasado que mi hermano y mi papá, mi hermana, mi otro hermano, también me han ido a ver una obra que estaba haciendo en Matucana 100, ¿cachai? Y que no me estaban pagando literalmente ni un centavo, ¿cachai? Como nada. Y lo he visto a ellos saliendo como llorando, ¿cachai? Como impactados del trabajo. Y digo como, claro, como... Esa es una obra que se hizo en un teatro para 25 personas, pero eso para mí fue... Eso para mí es como... Mi meta, ¿cachai? Como por comunicar, ¿me entendí? Entonces ellos también tienen conciencia de que, a pesar de que yo no... De repente, no sé, a lo mejor no trabajo en Estados Unidos, yo me vuelvo a Chile y qué sé yo, no tiene que ver con... ¿Me entendí? No tiene que ver con... Con eso. Con esa idea. Sí. Con el estereotipo. Con el estereotipo. Oye, Lux, hablemos de la peli. De la peli que te tenía en Chile hasta hace unos días. La que vais a hacer con la Alicia Cherson, tremenda directora. Parece que tiene un libro también súper interesante. Bueno, y siempre poner en pantalla un libro de Bolaño es algo súper estimulante, porque es un escritor que tiene muchos recovecos, ¿no? Me imagino que debe ser una experiencia súper interesante, ¿no? Y es una película que, al menos en el papel, aparece grande. ¿Cachai? Cuéntate un poco. ¿Qué vais a hacer ahí? ¿Cuál es tu rol? ¿Y cómo se está armando ese team? Bueno, fue divertido porque yo estaba... De nuevo, yo estaba de vacaciones en Chile. Y me contacta... O sea, mi manager en Chile me escribe diciéndome que... Que están interesados que yo hice el casting para la película de la Alicia Cherson. Me mandaron el guión. Me mandaron las escenas del casting. Y yo como que rápidamente lo leí. ¿Ya? Y dije como, wow. Como cada página que iba pasando, como que, wow, wow. Wow, como que... Tiene, tiene, o sea, tiene como, tiene todo lo que una película increíble tiene que tener. ¿Cachai? Como, es muy chistosa. Es como, tiene mucho... Hay misterio. Me encanta, aparte la escribió la Alicia Cherson que tiene como... Es muy divertida. Como, hay mucha ironía en lo que dicen los personajes. Entonces, al tiro dije como, ya, que... No, yo quiero estar acá. Entonces, me preparé muy bien. Y audicioné. Y después no escuché nada de ella ni de la productora. Y de repente, como tres semanas después, me estaba diciendo como, ya, Lux. Como, queremos que seas tú. Y yo con la Alicia había trabajado antes en una serie que se llama Héroes Invisibles. Y hice un personaje pequeño, como de dos o tres capítulos, pero las escenas que tenía eran super power. Como que eran buenas escenas. Y me acuerdo que fue como de las últimas cosas que hice en Chile antes de venirme a Estados Unidos. Y quedé con una muy buena experiencia de ella como directora. Me encantaría volver a trabajar con ella. Y ella no se da cuenta que como que toma tiempo, ¿cachai? Pero después volví y ahora tengo un papel mucho más protagónico en su nueva película, ¿me entendí? Entonces, como... Y me tocó trabajar con la Lynn Kuppenheim. Que yo la... Nos ubicamos, pero nunca habíamos trabajado juntas. Claro. Con Cañas, con David Gaete. Este... Entonces, como... Hubo como... No sé, como que volví a estar sentada con mis compañeros, mis colegas chilenos, ¿cachai? Que nunca, como a pesar de haber medido, nunca perdí ese como... Esa amistad. Esas ganas de trabajar con colegas chilenos, ¿cachai? Qué buena. Qué bacán. Qué increíble. ¿Eso está en qué fase? ¿En qué momento está? ¿Está en plena filmación? ¿Le queda mucho? Estamos grabando todavía. Ah. Estamos grabando. Ya. Ya, todavía están grabando. O sea, tú estás yendo y viniendo, de alguna manera. Sí. O sea, me vine por cinco días a Nueva York y vuelvo a Chile a terminar de hacer la película. Perfecto. Oye, estábamos conversando hace algún rato y me nombraste tu pasada por Santas, ¿no? Que habías ido a participar de un... Digamos, a promocionar un corto en el que había trabajado. Sí. Aparte de eso, participaste en una mesa, en estas actividades anexas ligadas al festival, sobre salud mental, ¿no? Y dijiste una cosa que me llamó la atención y que te quería preguntar por ella, porque quería cachar a qué te referían, ¿no? Cuando decías que hay que superar la vergüenza, ¿no? Que es súper importante como superar la vergüenza para, de alguna manera, equilibrarte, estabilizarte y fluir, digamos, de manera más orgánica con la vida y el mundo, ¿no? ¿A qué te referís cuando hablás de superar esa vergüenza que todos, de alguna manera, tenemos en algún lugar, ¿no? A propósito de algo. ¿A qué te referís y cómo fue tu participación en esa mesa? La verdad es que, bueno, esa me la mandó mi manager. Entonces, como me acuerdo que leí, leí de que se trataba y al tiro estuve súper interesada porque, porque sí, como que la salud mental, especialmente viviendo sola en una ciudad como tan aislante como en Nueva York, me empezó a afectar un montón, ¿cachai? Y como que, en un momento, me vi entrando en lugares como un poco oscuros de mi psiqui, ¿cachai? Y, 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 no sé, y en un momento pensé y dije, como, ¿qué me está pasando, cachai? Como, ¿qué, en dónde estoy entrando y cómo salgo de acá, cachai? O, 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 qué sé yo, como tengo que ir a una, a una rehabilitación mental, ¿cachai? Qué sé yo. Entonces, y siento que esos son tipos de cosas que son, son, son temas muy humanos y que siento que tienen que estar, tienen que conversarse porque cuando uno se conecta con una persona que está pasando por algo así, se siente menos solo en esa, como, en esa miseria, ¿cachai? Entonces, para mí era súper importante, aparte me gustó que era un, era, me estaban llamando a mí como una persona que, que puede tener problemas de salud mental y no se trataba de mi identidad de género, ¿cachai? Como, como, sí, soy una mujer trans y, pero ya como que los, ya como que ya, ya, ya está, ¿cachai? Como, ya fue, ya no es tema, como, avancemos, ¿entendí? ¿Sí? Claro. Y que pueda hablar de otras cosas, ¿me entendí? Sí. Y, ¿qué más? Y eso, pues, como... No, no, te preguntaba, ¿a qué te referís con lo de la vergüenza? Cuando te referís eso de la vergüenza a propósito de este momento de, de introspección media, como tú la describís, media tóxica, media oscura, son lugares poco cómodos, ¿no? ¿A qué te referís con eso de superar como la vergüenza? Sí, es que, es como, no sé, a ti de pasada, si es que de repente te acordáis de... de... ¿Te acordáis de algo que hiciste en el pasado y como que uno hace como, no, como... O sea, todo el tiempo. A todo el tiempo, ¿cierto? Y te quería esconder como debajo de una cama, así, ¿no? ¿Cómo hice? Sí, claro. Sí, digo, a veces me han ganado como casi cacheteando, así, como, ¿cómo es esa estupidez? Como, ah... Como autovergüenza ajena, una guay muy extraña, porque te estás mirando desde afuera, ¿cachai? Y estás observándote a ti misma en esa situación. Claro, es como desdoblado, ¿cachai? Exactamente. Y es como, qué patética, qué tonta. Y entonces, como que desde esa idea dije como, es importante, como, no, pues no patética. Como... como apaciguar la forma en la que uno se habla a sí mismo. Y generalmente uno se habla de forma súper negativa por la vergüenza. Y claro, yo es divertido porque en español es shame, se describe como vergüenza directamente, ¿no? Pero shame es mucho más potente que la vergüenza necesariamente. Shame es como, es como el castigo que sucede por la vergüenza, ¿cachai? Claro. Y eso es, eso es como lo que principalmente siento que nos deprime como persona, es como, es esa, es la shame, ¿cachai? Como... Claro. Como nos... Absolutamente correctiva, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Claro, claro. Y nosotros que vivimos en una sociedad que es súper católica al final del día, ¿cachai? Como tenemos... los chilenos somos culposos a cagar, pues. Entonces, perdón, ¿puedo decirlo? Todo, todo, lo que quieras, lo que quieras. Obvio, sí. Chao. Oye, te quería llevar al pasado, digamos, tiempos hiper pretéritos donde tú todavía ni siquiera estabas, pero te quería preguntar por qué tan indeleble es en una familia la marca de la persecución política, ¿cachai? Tu familia fue perseguida política, todos se exiliaron, partieron a los Estados Unidos, partieron a la marca, entiendo primero, o por ahí, o pasaron por ahí, Estados Unidos. Y claro, ha pasado mucho, mucho tiempo, pero quería saber si esa autoconciencia como familia de haber sido como perseguidos políticos, de haber tenido que dejar tu país por esas circunstancias y todo lo que ello implica, todavía está presente, como si es tema, si de alguna manera ustedes se autoperciben todavía como una familia que fue perseguida política, o en algún momento eso deja de estar en la conversación. ¿Cómo es en el caso de tú, tu viejo, tus hermanos? Siento que, no sé, yo siento que, como ahora en presente, yo pienso, por ejemplo, en lo que pasó el 18 de octubre del 2019 en Chile, y después de la pandemia, como justo directamente después, siento que hubo como un remesón de la conciencia chilena, ¿cachai? Como, que siento que, como que levantó el polvo en muchas cosas, y dentro de ese polvo yo todavía me siento en una especie como de bruma, como... Porque antes sí, antes yo estaba muy lincolada, como veía, tengo muchas fotos de mis papás como en los años 60, 70... Años 70, como muy jóvenes, recién conociéndose, y como muy enamorados, pero al mismo tiempo como refugiados políticos, ¿cachai? Como muy fuerte tener esa imagen, como, y muy romántica, como un poco de película, ¿cachai? Y eso definitivamente me afectó mucho en la forma en la que yo, en la persona que yo quiero ser, o la persona, o como yo me entiendo a mí misma como persona, como entiendo a mi familia, o por qué, por qué con mis hermanos tenemos esta unión que tenemos. Y siempre he sido una persona como, con interés político, con opinión, ¿cachai? Y de repente después de la pandemia, este encierro que hubo, y que vivimos tan como online, como que estoy un poquito desconectada, debo admitirlo, estoy un poco, sobre todo estoy desconectada de mi país, como me desconecto un poco. Tengo la mirada demasiado para adentro, y ahora recién me estoy volviendo como a conectarme con, como te decía, con mis colegas, y nada, los actores y los artistas chilenos son súper políticos, entonces, al tiro yo estaba sentada con Larín Kupenheim, con el Gabriel Caña, con el David Gaete, y estábamos así como hablando todo el rato como políticas culturales, de cómo se está moviendo el país, hacia dónde vamos, y es como, ah ya, aquí vuelvo a conectarme, a enchufarme. Y tenéis amigos y amigas en Chile, en el mundo de la actuación y del arte y de la cultura, ponte tú, porque claro, igual te la pasáis como mucho entre Chile, Los Ángeles, Nueva York, qué sé yo, y claro, ahí también podís generar como una suerte de desconexión, ¿no? ¿Tenís así como amigos y amigas entrañables? ¿Participáis de la conversación de actores y actrices en Chile? Ponte tú. Más que como, a mí no me gusta participar de conversaciones en las cuales como que no estoy lo mejor informada, ¿cachai? Pero sí me mantengo al tanto, o sea, sí tengo amistades que son súper, como, fuertes, como, o sea, mis mejores amigas y amigos son de la Escuela Teatro La Católica, como, con ellos pasé todo, y con ellos como que me divertí un montón, entonces, sí, como, estoy al tanto, y estoy con ganas de volver harto a Chile. ¿De trabajar ahí un rato, así, un rato largo? Sí, obviamente también depende del proyecto al cual me estén llamando, ¿cachai? Y sí que se puede hacer y tengo interés, pero sí, me interesa volver a Chile y estar con mis colegas mucho, ¿cachai? Qué bacán, como quieres seguir las carreras, igual estás ya al tanto de lo que están tus compañeros y compañeras y todo ese rollo. Sí, sí, porque, o sea, yo lo, como, como te comentaba, estábamos en Uruguay grabando con mis compañeros, y era como muy divertido, porque dije, como, me emocionaba mucho ver cómo uno va madurando en la carrera y cómo las amistades de tus colegas no las va a ir perdiendo, como, y, y todo eso solamente sea gracias al trabajo, como al fruto del trabajo. Y es divertido porque yo a veces veo en internet como, como comentarios, que la gente, no sé, se le olvida que yo antes era otra persona, ¿cachai? O me veía muy distinta, ¿cachai? Entonces, como que de repente, ay, llega y ella es la hermana de Pedro Pascal y es como demasiado, es como el lapitudamiento y no sé qué, es como, ok, como, yo sé que conozco a este asistente director por un trabajo que hice cuando nadie sabía quién era mi hermano, y o conozco a este coreógrafo porque trabajé con él bailando en pelotas arriba de los escenarios del GAM, ¿cachai? Entonces, como, no, ese tipo de cosas no me afectan a mí, porque tengo como la solidez del trabajo hecho de antes, ¿me entendí? Y poder reconectarme con la gente que vi en ese pasado me enorgullece mucho y me hace muy feliz, sí. Oye, Lux, ya nos queda como súper poco tiempo, pero quería preguntarte por si, aparte de esta película que vas a hacer, que estás haciendo, filmando hoy día, con Alicia Cherson, ¿está ahí en algún otro proyecto, así como en Estados Unidos, o en otro lugar, o como modelo, en qué otras canastas tenés puestos los huevos? Los huevos. Lo único que puedo decir es, se vienen cositas. ¡Oh, qué maldita! ¿En serio? Igual no es así, sí, no. Ay, no, es que, mirad, un tipo de pista. Puedo decir que después del proyecto La Lista voy a grabar una película en España, no puedo decir nada más que eso. Ya. Voy a grabar una película en España, y después hay otra película que se viene, voy a tener un tipo como de un break entre medio, pero después como el segundo semestre también estoy preparando otra película. ¿En Estados Unidos? En, no, no sé dónde se grabó ya todavía, como, sí. Ya, pues, bacán. O sea, increíble, se viene puro bueno con Lux Pascal. Lux, te quiero dar las gracias por esta conversación, por la honestidad, por la buena onda, por el humor, y por haber formado parte de este ciclo. Yo tenía muchas ganas que tú fueras parte, porque tiene mucho sentido que formes parte. Y te agradezco por este rato, lo pasé súper bien. No, yo lo pasé increíble también. Muchísimas gracias, Iván, por tu interés. Y, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso y muchas gracias. Chao. Gracias a ti. Chao. Chao. Nos vemos. Chao.